¡Ayú! ¿Me puedes pisar la calva? Yo tengo lo mejor que hacer El día de hoy hicimos un concurso de disfraces en Discord Star, Darkzone y yo estaríamos juzgando los disfraces que la gente se ponga como foto de perfil Y los mejores disfraces se llevarán Discord Nitro o una sub en mi canal de Twitch Dicho esto, disfruten del video Les presento a los jurados del día de hoy Tenemos a Darkzone y a Star como los jurados Eh... el día de hoy Star, ¿qué representa tu disfraz el día de hoy? Churiba ¿Ha venido a que te coman? No, vine a antojar ¡Pues que bien que antojas estar! Bueno, vamos a empezar ¿Cómo de concurso? Eres un rarito Si fuera un rarito sería... Hijo de puta ¿Eres tú, Darkzone? Puede ser ¿Qué emoción, en serio? Es que estoy muy tímido ¿Qué bonita? Darkzone, dile, dile te quiero Es su manera de decir te quiero No, no sé qué más decir Ok, lo intentaré Uno, dos y tres Ey no mamen ¿Puedes decir, Oni-chan? No, ahora no Cap Estoy queriendo editar un video para revivir el canal Pero... Ya veo Pero has intentado usar Filmora Ay no, otra vez no, por favor Filmora El editor de videos más genial de la historia El cual cuenta con nuevas funciones Como las AR pegatinas Y los títulos recomendados Ey no mamen ¿Qué más puedo hacer con Filmora? Pues todo lo que necesitas para hacer un video de calidad Una super intro Efectos de pantalla verde Y mi favorito El rastreo de movimiento Y también tienes la Finstock Donde podrás obtener más diseños para que tus videos se vean muchísimo mejor Estás increíble, pero ¿qué hago si quiero saber más? Si quieres aprender más puedes ver el canal de Filmora donde sí son activos y no como tú Ya estoy editando el otro baboso Tienes el enlace de descarga en la descripción del video ¿Qué esperas? Dale juego a tu imaginación Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Y cuál es tu disfraz? Mi disfraz es un burro disfrazado de Superman ¿Por qué quieres ganar, flaco? Ok, solamente quise participar Quería conocerlos Los veo siempre de todos sus videos Siempre veo otros videos y... Ok, pasó, me gusta Me vi mis videos Suficiente Pero... ¡Felicidades! Tienes el rol de dulce Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Loli Dino? Ay, Dios mío, mi corazón Ay, Dios mío, mi corazón Me acaban de conquistar Bueno, ¿por qué quieres ganar el concurso del día de hoy, Loli Dino? Tienes grandes argumentos ¿Puedes decir, Orishan? ¡Una puta madre! Grítalo, díselo, Loli Dino Pregunta seria Ok, ya me moleste ¿Qué opinas acerca de la inflación actual Que está sufriendo toda Latinoamérica Por parte del gobierno internacional Que quiere que la deuda externa se pague de una vez? ¡Wow! 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 ¿Por qué mereces el rol? Bueno, es un buen argumento ¿Algo más, querida? ¿Cómo están, gente? Es Goku pelón ¿Está pelón? Les tengo una pequeña historia a todos ustedes, mis queridos amigos oyentes ¿Ven acaso el corte que tengo? Gohan se enojó conmigo, full, horrible ¿Puedo lamer la frente? Pero... Capitán Gato, eso no se pregunta ¿Eso es castigo o reto? Nunca va a ser un castigo si puedo estar frente a ti, Goku ¿Frente? ¿Conmigo? No puede ser, me sonrocaría Pero es que no le puedes dar un zape porque está cubierta con esa parte Goku, una pregunta Goku, una pregunta, una pregunta, una pregunta Dime ¿Vas a ir al cine? Eh, sí, claro Ah, lo preguntaba por esas entradas Oh, oh, no puede Ay, Dios mío, no Voy a llamar a mi abogado A ver El que tengo aquí colgado Abuelo ¿Cuál abuelo? Tarxon, te presiona un abuelo Hola abuelito Yo soy abuelo, te estoy diciendo Me parece un abuelo, es verdad Hola abuelo Díselo abuelito Tarxon ¿Qué es el abuelo? ¿Cómo hizo eso? Abuelo, ¿cómo hizo eso? Ya me fui a salir a luz Abuelo, regresa, por favor Te creo que es un día Lo peor es que aquí no se puede decir o ni... ¿Qué ha venido a hacer el día de hoy? Mike Xe Soy un zombie muy bonito, ¿verdad que sí? ¿Lo verás como zombie? ¿Te merece el rol? Sí ¡Felicidades, Mike Xe! ¿Quién es el rol? Ya me te curas ahí ¿Qué es un zombie? ¿Presa a tu abuelo un...? ¿Qué? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y usted? Estoy muy bien, ¿y tú? Oh, bastante bien Tengo que admitir, señorita Que usted es la persona con una voz más A-E-A Atractiva que... ¿Qué te parece si nos vamos juntos En alguna otra sala? Ah, 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 yo, ah Hola, capitán ¿Puedo confesarte algo? Ah, claro Quiero, quiero saber ¿Por qué pediste privacidad? Es que me daba mucha pena Confesar que soy vato Frente a Star y Dark Sun Soy miñito, ¿pa? ¿Qué? ¡Misa! Ha venido a modo tenebroso Yo soy el Billy, güey Pero... ¡Oh, Billy! ¡Es Misa! ¡No, güey! Yo me llamo Pepe Aguilar, güey ¿Por qué quieres ganar este concurso? Con ese dinero podré mantener a mi familia ¡Oh, mames! ¡Ya me voy! ¡Vámonos! Mira, güey Ni tú ni yo Me llevo Dark Sun Y con eso Pero... ¿Por qué te quieres llevar a Dark Sun? What the fuck? Es que desde el último video de la falda Me gustó como se miraba Mira, Dark Sun ya tiene dueño, ¿ok? ¿Quién es? Tu mamá ¿Pero qué es esto? Está tan loli No puede ser ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho, enfermo? ¿Cuáles son tus pretextos? Te las comes sin pretexto ¿Pero qué? En México tiene como 70 años ¿Amigo eres feliz? Está muerto como yo ¿Qué edad tienes? 58 La pide si le creo Está bien Bueno, ¿por qué quieres ganar el concurso? Pues... ¿Me deportaron? 55 a la hora ¿Tú sabías? Estoy hablando con mi abuelo No sé qué es el poder, ¿verdad? ¿Qué es esto? Vamos a traer a... Mimo ¡Ah, es un mimo! ¡Ah, verdad! ¡No habla! Bueno, mimo, ¿qué tal? ¿Qué has venido a hacer dos el día de hoy? ¿Opa? Me gusta, pero... Pero... No tenías que insultar a mi mamá No, le sacó el dedo de estar What the fuck? Hola Buenas Como podrán ver Soy Guasón Guatón Y también tengo una historia muy triste Verán Yo en el colegio Y era muy rellenito Y las personas me hacían bullying Me llamaban Gordo, guatón Tonto, imbécil Ajá, gordo Perdón También cuento chistes A ver ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? El ex Prezo Por eso te hacían bullying Hola, payaso asesino ¿Qué pasa, Capitán Gato? ¿Eres tu loli de vuelta, Capitán Gato? Sí, por favor Toma tu loli Ay, gracias, estás bien Vamos, loli Dilo, ni chan, loli Guatón No, what the fuck ¿Qué pasa? Alíjate Perdóname, salgo Me gusta, así es el rol Yo tengo un poder Qué estúpido Pesadilla Que a ti te diga Ah, y por cierto ¿Puedo mandar un pequeñito saludo A una personita especial? Ok, ¿Quién es y por qué te gusta? ¿Es Arianna? ¿Es Arianna? ¿Se llama Arianna? Pero no, espera ¿Quién es Arianna? ¿Cómo no lo vas a conocer? ¿Te cuente la historia romántica O la historia sad? Pero, a, 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 a Hola, soy cucaracha El uuua, uuua, uuua Cucaracha, escúchame Te vamos a dar el rol Y conquistas Ahí está Loli Hola Hola, Mapple ¿Cómo estás? Guapa Bien Me alegro muchísimo Oye, guapa Yo he venido a este mundo Solamente por una cosa Y se llama conquistarte No, bueno, ya te dejo Hola, Darkson Guapo Abuelo a tu amigo Darkson, Darkson ¿Un abuelo como tú? Ay, vente, papi Pero, no, ¿qué tal? Solo le echan ¡Basta! Te voy a dar unas pastillas No Pero no las moques Ok Porque cosas terribles podría pasar Yo te he mojado No, 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 no Ganso, mamado Yo esperando como 12 minutos Ganso, ¿qué parte que tenías que hacer un role o no entendiste? ¿Ya ves por qué no te subimos? Sí, sí, ya subí Ok, otra vez, de cero Ganso Guapa ¿Qué? 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 Ganso, te llevaste en rol Ok, gracias Imagino, desprecio No Darkson, ¿qué pasó? ¿Tu papá? What the fuck Finalmente No, pero Yo no soy blanco ¿Quieren venir a mi casa? ¿Cacheroli? Silencio, Pepa Estamos viendo un cacheroli Cacheroli murió Ahora sí, Pepa ¿Qué pasó, Pepa? Cuéntanos Que mi papá fue a comprar pan y no regresó Eh, por lo menos no fumaba Está bien Ok Buenas tardes, soy un pepino Buenas tardes, Pepino ¿Qué has venido a hacer el día de hoy, Pepino? Está bien, quiero comer pepino ¿Sabes qué? Yo sí quiero comer pepino A ver, cómetelo No No me miren y lo hago Hay cero los ojos Yo también Oh, bueno Que no es Halloween Si no es con una calabaza Hola, calabaza Hola, calabaza Hola ¿Cómo hacen las calabazas? ¿Qué acabo de preguntar? What the fuck ¿Qué es esto, weón? Ah, es una Hablo con voz de hombre Simplemente Discord Epico Ay, verga Perdón Perdón Arriba España Arriba España Arriba España ¿De qué has salido disfrazado, flaco? ¿Oes de España? Me gusta tu disfraz, es muy original ¿Eres un español de España? Soy español de España De hecho, puedo creer hasta catalán Si queréis Haber dicho, ni chas en catalán Germanet Yo creo que para mí es un... Me gusta el disfraz, pero no me convence por completo Eso fue remoso Hola, ¿cómo estás, Tomate? Hola, ¿toy bien? ¿Tú estás bien? Bien No, no ¿Qué haces? ¡Suéltala! Bueno, a ver si Tomate ¿Qué has venido a hacer el día de hoy? Tengo a darle un aplauso Tomate, puedes decirlo, ni chan ¡Pero! ¡Un palo aquí! ¡Cálmate, por favor! Me he subido ¿La comemos o le damos el rango? Espera Pero, ¿qué haces? Me duele a medio win Si cada uno le da el mordisco Podríamos no tener que darle el premio Y nos ahorramos 5 dólares Ok Hola, soy una paloma No, ¿en serio? Sí, soy una paloma Pensaba que era una papa Pero, no tengo claro ¿Eres una paloma? Sí, soy una paloma ¿Por qué te sientes una paloma? Porque... Paloma ¿Puedes volver a decir soy una paloma? Soy una paloma ¿Puedes decir Oni-chan? ¿Por qué? ¡No! ¡Ja! A tu casa, gato de... Si dices, Oni-chan, te amo el rol de dulce Si no lo dices, manejo a capa Ayuda, me están llegando solicitos de amistad A la gente le prende una paloma Hay uno que se disfrazó Y otro alguien que se disfrazó ¡Pablo! Ah, bueno, vamos a super verlo ¿Pablo? Hola, me llamo Pablo Hola, Pablo Antes no era Pablo Era color cartón ¿Eres una bebida? No, soy Pablo ¿Cómo te llamas? Pablo ¿Pero qué es esto? No sé, yo solo me puse Pablo Porque sí, acababa de ver un video de Shedpods Y decía Pablo Así que me puse Pablo Y ayuda, me están petando el MD ¿Mario? Sí Eh, WTF, ¿le sale? Puedo invitar a mi hermano, Luigi A ver ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha venido a hacer el día de hoy? Ahí entro, Luigi ¡Helo! ¡Bien! Nos tenemos a Mario y a Luigi ¡Sí! A ver, un beijito A huevo Ok, Luigi, Mario ¿Por qué han venido aquí? Yo vengo para vender empanadas Mario, no sé Yo vendo espaguetis Ok, solamente le puedo dar el rango a uno de ustedes Díganme, ¿por qué debería de dárselo? Tienen un minuto, discutan entre ustedes Y el que gane, se lo excluyo Yo creo que a Mario sería mejor Porque a él le sale mejor Pero No, a Luigi Pero La discusión, amigo No arreglar el rango La verdad es que no creo que me salga mucho Aunque creo que el inglés me sale mejor Ayúdame, permítame, espame Antes de irme Quiero mandarle un saludo a Francis Montes de Oca Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!